Las calles de París y los ciudadanos de a pie del siglo XIX, que tienen que salir a trabajar todos los días entre el lodo, la lluvia, la enfermedad y la injusticia, porque si no, se mueren de hambre, son los protagonistas de la poética lírica de Charles Baudelaire, quien cree que la modernidad es encontrar el momento de mayor enigma en cada una de las situaciones cotidianas y hacerlo poesía. Baudelaire desarrolla el concepto de flanear, que significa caminar sin un objetivo en la ciudad. Así lee tanto a los lugares bellos como los órdidos de París, que reconstruyen sus obras como Esplende París, donde ponen en evidencia el sinsentido y las contradicciones de esa orgullosa urbe imperial. Él solía decir que una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal, así que solía buscar a la naturaleza para sacarla de los lugares donde se escondía. En su obra, el punto de tensión es la muerte y la sexualidad, héroes y tánatos enfrentados en la creación. Así lo encontramos en el poema Una carroña, que escribe después de encontrar junto a una bella dama asqueada, a una perra devorar la carne de un cráneo. Baudelaire busca romper con la imagen del poeta amante solo de la belleza, de la vida y del amor, e inaugura el linaje de los poetas malditos, fama que se consolidó después de su muerte en 1867. Por eso hoy, la ciudad de París parece estar toda consagrada a él, pues uno puede encontrar en los lugares donde vivió la placa que testimonia su nacimiento el 9 de abril de 1821, en la Rue Rote de Vieux, casi al llegar a la calzada de Saint-Germain-des-Prés, como la placa que conmemora los lugares donde vivió y la que recuerda su presencia en el Muelle Voltaire, que inspiró un verso. Charles Baudelaire, desde París, influyó a las siguientes generaciones de artistas hasta el siglo XX, pues con sus caminatas vagas de flaneur, logra ser el hombre de la multitud que lee a la ciudad y a sus habitantes, como si fueran todos los que hay en el mundo.